Para mi comadre Chimomin, para los mayores 25, mi comadre Jimmy que también nos acompaña. ¡Vámonos, buena noche! Y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos, tres, cuatro. Vamos a poner este tema para la bella Monster High. Y un, dos, y un, dos, y un, dos, tres, cuatro. Y vamos a poner también este tema para la bella Marioli. Y un, dos, y... ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Y un, dos, y un, dos, y un, dos, tres. Ahora, espérate Marioli, estás viendo que de por sí, ahora hay unas pancitas. Y un, dos, 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 tres, cuatro. ¡Mucha ropa! Impresionante Omar Rojas. ¡Entonces somos las vistas! ¡De cadena! ¡Para el barrio británico! ¡La mano romero marca! ¡El plazo en rique! ¡La señora Raquel! ¡Mucha ropa! ¡Este es el destino de ese amor! ¡Toda la doble merce! ¡Demo Moxman! ¡Y dos mil tatuajes en la familia! ¡Para mi amorcito! ¡Solecito Santa Bárbara! ¡Hoy está cumpliendo años! ¡Esto es yo aquí les cuento! ¡Esto es amor, mi compadre famoso López! ¡Siempre con la ponte! ¡Mucha ropa! ¡Presionante Omar Rojas! ¡Para la lana que suelta en la serie! ¡El famoso Paz! ¡No me lo saco más! ¡Y dos mil tatuajes en la serie! ¡Vino por el caserío! ¡Una garabía con sabor a caita! ¡Y empezó la lima! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Esta noche! ¡El gato Romero Vargas! ¿Hisab만 y Sabor Sera? ¡Sálviza Veguede Yacenia! ¡Pocoyo! ¡Pine la runja! ¡E intenteme en el하265! ¡Es hermosa Miti! ¡Y a非常 hot! ¡Para man arriba! ¡Eva en el ca szkill! ¡Va no hay traje! ¡Para! ¡Para pa啦 papi! ¡Sube el articho López! ¡Vegue padre Juan! ¡Solo fue Xica! ¡Y esos gozos ya Kn Bite! ¡Y la buena Romero Vargas! Alejandro y Amor Marte, Zabaleta en los son Los malditos bandilladores Impresionante Suavecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el papazo Se que te quema, se que te quema Se que te quema Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa Mi compadre Curso La bella Mari Yolis Y su amor el Javi Y su otro amor Jaime Guzmán El que se anda comiendo todo esto Uy, que manjar ¡Diesel! El impresionante Sonido Paña 97 Impresionante Sonido La Cotorra Para la banda de la piedra El peri de Chipachueco Chabaco y en las canas Para la hermosa mía El sabor De la nube Se gollinan todos los sacanelos Para el 97 Un canicero Como la S-Mexi Para el churro El churrito son los sombígueros Para la cana, la muñeca y el canto La D-21 M-C-O Ciudad y el churro Gn- Service Impresionante Chim-G-G-M-M-No Pam one C-C-I-S-O Para el grande y samba que se quiso, Damián y Betty, ¡hiembra! Tiene la fruta, tiene el barrio negro, chiquita pascota, el cuencho, y el cósmico, la pieza de los mollejos, los primeros del valle, para el muero y sobre, cabezón, la manita, el chato y el diván, para el chino la hermosa, y toda mi doble, ¡hieee! El impresionante Omar Rojas Mi compadre Chibombín, como siempre con la Fania, mi chamaco Jimmy, allí de 25, para mi bella Pollo, y mi hermosa Mimi, de la Liber, y el que va con las chelitas, el peri y la Romero Vargas. ¡Buenas noches! PANIA 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 El impresionante sonido Fania 97 El impresionante Omar Rojas San Miguel Piazza, allá en Guanajuato Abuelo Pungi, todos los sumites El famoso Pim, pancitas de verano Omar Sito Rojas Moroco de los Miquichirito, para el Mara, allá en Cholula Impresionante Llegó como siempre Ponchito, solito, solito Pero siempre con la falla y con el famoso Chicharri El impresionante sonido Fania 97 República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Araculia 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 ya en la cana